cada día discapacitados, al limitarnos, aunque físicamente estemos completos, nuestra mente se encuentra discapacitada al decir solamente no puedo o simple y sencillamente ponerse obstáculos para seguir o realizar aquello que tú quieres hacer y tú mismo te pones los obstáculos en tu camino. Cuéntanos un poquito, ahora él está involucrado en la iglesia, vemos que está participando en el coro, como usted me comentaba, ¿cómo usted ha recibido esto que le está dando? Porque a veces nosotros queremos rechazar los compromisos que nos dan, por ejemplo tienes que llevar a tu hijo a participar y tú dices ay yo no puedo, yo estoy cansada, tengo los quehaceres de la casa, ¿cómo usted está tomando toda esa etapa de su hijo? Así es, de veras, empezamos con él caminando, andando con todo su equipo, porque no solamente era el teclado que manejaba, teníamos que llevar el teclado, en su antificador, cables, todo teníamos que cargar caminando con él, porque no, no este… en ese momento es donde yo realmente me estaba yo rajando, porque sentía que me cansaba y me daba mucha pena también ver que su papá tenía que cargar todas las cosas, a veces cansado, está bien y tiene que cargar las cosas porque sola no puedo, entonces como que me quise rajar, pero algo me decía, no, esto no te puedes echar para atrás, no puedes romper una alegría, algo que a tu hijo le gusta, no, entonces dije yo no, tengo que seguir con él, le pedí a Dios que me dé la fuerza para seguir caminando con él, para seguir andando con él, porque sé que esto es… tiene… ¿cómo le puedo decir? No, 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 no encuentro la palabra como… se me fue, no encuentro la palabra como decirle, pero es lo que me da la fuerza, eso es lo que me da la fuerza, que Dios nunca me ha permitido… me caigo, me vuelvo a levantar para seguir con él y ahorita me siento más contenta porque me sorprendo de conocer las personas que conviven con él, estas personas que están aquí, con sus compañeros del coro y don Alfredo, don Alfredo que es una persona que de verdad que no solamente jaló a mi hijo, solo porque él quiso, porque Dios lo… Lo mandó. Lo mandó para que esté con mi hijo, para enseñarle más cosas que a él, que él quiera hacerlo, él no se arraja de nada, él está feliz desde que le digan, ¿sabes qué? vas a tocar en algún lugar, vamos a ir. Está contenta. Ajá, está contenta. ¿Y su papá? Igual, se pone feliz, sí. Lo apoyan, hay mutuo apoyo hacia él. Así es, sí. Con la gente que lo rodea también, ustedes han notado que él puede transmitir muchas cosas, ¿verdad? Sí. Alegría yo de conocerlo, pues hace poquito, ¿verdad? No tenía la dicha de conocerlo, pero él me transmitió, me transmitió lo que se llama amor infinito, porque vemos que la sonrisa es angelical, no podemos nosotros decir que él trae como nosotros, ¿verdad? A veces sonreímos nosotros en la calle, pues no es nada natural sonreír para nosotros, porque por dentro a veces traemos miles de problemas, y pues todo se refleja, pero yo al conocerlo a él, él me transmitió, ¿verdad? Esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, y sobre todo el amor, ¿verdad? Que ver a Jesús a través de Santiago, es porque todo llena, todo te motiva, entonces él está transmitiendo esta fuerza. En los momentos difíciles que ustedes han vivido, cuéntanos un poquito, ¿qué los levantó? ¿Qué sucedió en ese momento? Sí, sí, yo he tenido mayormente eso, ¿no? Porque al principio a mí se me fue muy difícil cuando, eso voy a hablar cuando él estaba pequeño, cuando él, cuando él lo tuve. Claro. Hay algo que, que este, que cada vez que yo lo recuerde, este, no lo, no lo puedo creer, ¿verdad? Porque cuando yo estuve mal de mi hijo, yo le dije adiós, yo le dije adiós en ese momento cuando estuve mal, estuve a punto de perder, cuando estuve en el hospital, le dije, Señor, si es para mí, lo acepto como tú me lo des, y si no es para mí, también lo acepto. Mi sorpresa es dejar, es, es que vive mi hijo, me lo deja vivir, y así, ¿no? Igual le doy gracias, gracias por haberme permitido dejarme vivo a mi hijo, yo lo, yo lo acepto, yo te lo dije desde el principio, lo acepto como tú me lo decías, y así lo acepto hasta ahora. Así lo, lo, este, y me sorprendo porque, de verlo ahorita de, de qué tamaño está. Me sorprendo de las cosas que hace que a veces, si estoy enojada, empiezo a bailar, así como ayer, se para y empiezo a bailar y me empiezo a reír. Eso, no sé decirles, hasta ganas de llorar me da, o ganas de reír, de ver la alegría que me da, de no poder creer lo que Dios me ha dejado. Qué interesante es, porque sí es cierto, a veces nosotros nos encontramos en diferentes estados de ánimo, como una persona nos lo puede cambiar en un segundo, y nos damos cuenta que no vale la pena estarnos amargando la existencia cuando hay mucho por qué sonreír, ¿sí o no? Sí, así es. Pues, vamos a invitar a que Santiago, ¿verdad?, nos toque aquí, que nos enseñe ese don maravilloso que Dios le regaló, ¿verdad? Y tenemos también a sus compañeros que lo van a acompañar, entonces vamos, a ver Santiago, ¿cuál nos vas a tocar? ¿Cómo se llama? Hay una, es Todo Poderoso. ¿Todo Poderoso quieres tocar? Sí. Muy bien, pues aquí están sus compañeros, ¿verdad?, que ellos también quieren deleitar a este público que tenemos el día de hoy. ¿Pueden pasar para acompañar a nuestro amigo Santiago? Pues adelante, Santiago. Primero entra el mismo y después el yo es. Muy bien, tú sí sabes, el director eres. ¿Adelante? Sí. Gracias. ¡Gracias. 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 Muy bonito, Santiago! ¿Quisieras darle algún mensaje a tus compañeros, a tus amigos? ¿Qué les quieres decir a tus amigos? Todos te están viendo aquí, ¿eh?, y en las casitas también, por medio del internet. Eres muy famoso el día de hoy, entonces, dale su mensaje a tus amigos. ¿Qué les quieres decir? Pues, así, yo les quiero dar las gracias por haberme acompañado también, y también, así, porque yo toco, yo hago todo, no es así que yo quiero decir, no voy a hacer tal cosa y todo. Ah, eres obediente también. Sí. Entonces, ¿qué mensaje les damos? ¿Qué les quieres decir? Aquí están todos tus amigos, y también los que no vinieron te van a ver por medio de la tele, entonces, ¿qué les quieres decir a todos tus amigos? Pues, así, los que no vinieron, así, porque me vean también. Ah, bueno. ¿Quieres invitarlos para que hagan lo mismo que tú? Pues, sí. ¿Que se integren también? Te integren también. Ah, muy bien. Eso quiere decir que tú tienes muchos carismas, entonces, es importante, ¿verdad? Sí, es importante. Que los sigas transmitiendo. Sí, yo le diría. Nunca te limites. Nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, pues, entonces, nos vamos nosotros a un pequeño corte comercial y regresamos.